Parezco duro, malo y verde, pero debajo de mi exterior de cocodrilo soy malo y verde. Un pelé tiene que ser duro. Son... Pokémon Diamond y Pokémon Pearl fueron solo mierda hoy. Ahora Explorexplorexplorexplore a un nuevo mundo en la región de Game. Descubre nuevas formas poderosas de Pokémon. Y vive la nueva experiencia de Wi-Fi. Esta nueva aventura llega a Paddle Frontier. Esta nueva aventura no llega a ti. Pokémon Platinum no es para todos. Don! Super Famícon nando encima de las livejas. Tv. de saberes de la vídeo. En ese momento enyserse. El nuevo 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 mundo en el próximo nuevo mundo en el segundo lugar de Goal de Suri. ¡Era vez que... El nuevo nuevo ruido, el nuevo ruido. El nuevo ruido, el nuevo ruido. ¡Fue esta lá, nuevo ruido. ¡Muchas cosas 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 dos, nuevos ruidos. El nuevo nuevo ruido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!